Disculpen homies, las morritas más guapas de la ciudad me las puedo encontrar. Las más chidas. Las más buenas acá, hijas de su pinche madre. Mira, vaya. Pero, ¿qué es un lugar, un sitio? Pues acá para poderla desllegar y robar el corazón. El próximo jardín, ese no, al próximo. Ajá. A la izquierda, ahí está. Allá. Psss, poli. Chido, poli. A verle. No me vayan a agarrar. No, no. Es que acabo de salir de allá. ¿De la carna? Sí. Y dije, no, pues, ni modo, homie. No, 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 no. Pues sí, ¿verdad? Órale. Órale. Sobre si sigan, pues ahora sí que cuidando a gente como yo, ¿no? Cuide, hasta luego. Está muy bonito tu perrito. ¿Estás? No, nada más déjame saludarte. ¿Cómo te llamas? Dian. Dian. Ah, estás, damn, estás demasiado guapa como para no conocerme, heinita. ¿Te molestas si camino contigo? Y mientras me das tu número. ¿Cómo están, chiquitas? Ah, les habla el Kevin José. Están muy guapas. El Kevin José, no les voy a robar más que su corazón. Ah, ¿cómo sí? ¿Cómo están? Aparte de guapas y hermosas como para no conocerme. ¿Les gusta mi estilo? Claro, claro. El está en vuelta. Damn. A ver, les toca una vueltecita a ustedes, Jainita. Ah, yo ya me la di, Jain. Están demasiado ardientes. Y no me las comería en mi tostada de jamón. Damn. Oigan, y me van a dar su número como para salir a caguamear en la banqueta. O sea, yo sé que no es lo mejor, ¿verdad? Pero si ustedes... ¿A caguamear? A caguamear en la banqueta. ¿Ustedes quieren? Es una caguama en la banqueta. Hay que ser más humildes. Hay que ser más humildes, Jainita. ¿Dónde están las Jainas más guapas de la ciudad? Aparte de ti, ¿verdad? No, no sé. ¿Cómo yo soy el Kevin José? ¿Tienes tu puesto por aquí o qué? No. ¿Tienes de comida? Sí. ¿Dónde puedo ir a comer? Ya acabamos, amigo. ¿O te puedo comer a ti? No. Está bien. Kevin José, adiós. Acabo de salir de allá del Torito. Y traigo un buen de hambre. Y no traigo nada, jefe. Ay, qué delicioso. Tenedor. Muchas gracias, jefe. Está bonita, que me pueda presentar o algo así. Mis nietas están muy chiquitas. La madre de 10 y 10 años. ¿Qué me está hablando? Sí, un escobazo ese, homie. ¿Qué pedo, homie? ¡Dum! Jaina, le iba a morder a mi taco, pero la neta, como que tú vales más la pena que no le muerda a mi taco y te venga a conocer. Yo soy el Kevin José. ¿Cómo te llamas? Ana, te puedo decir la Jaina del Kevin José. Mi mamá tiene este puesto de comida ahí en el mercadito. Y pues, vaya que comida no te haría falta, Jaina. Super fine, Jaina. No, no soy cholillo, soy cholote. Es más, me puedes decir Big Papi, damn. Es mi novia, pero ustedes están más guapas. ¿Te puedo dar un abrazo? Sí. Oye, estás demasiado guapa como para no conocerme. ¿Te gustan los ocholos altos como yo? Damn. A ver, una vueltecita, Jaina. ¡Ey, damn! Damn. Damn. Damn, Jainita, hola. ¿Cómo estás? Yo soy el Kevin José. Tranquila, Jaina. Damn. Tranquilita, Jaina. ¿Cómo estás? Yo soy el Kevin José. What the fuck? No corras de mí, Jainita. Soy el Kevin José. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué eres tan mamona conmigo, Jaina? Damn. Así me gustan. Súper sangronas conmigo. ¿Dónde está el mamona? Man, no quiero ayudar. ¿Dónde está el coca? Yo estoy intentando, yo intento, yo intento, yo voy a matar a mi pegue. Oh, soy un crackhead. Look, toda esta gente ha matado, homie. ¡Buy! Damn. He matado dos homies. ¿Tú? Hey, Jaina. Damn. Damn. Le iba a morder a mi taco, pero prefiero morderlas a ustedes. ¿Cómo están? Yo soy el Kevin José. ¿De qué te ríes? Que me veo muy raso, me veo muy tumbado. ¿Qué? De aquí. De aquí. Damn. 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 ¿Cómo estás, Jainita? Me llamo el Kevin José. Estás demasiado chula como para no... ¿Con quién hablas? Dile que te acabe llegar un cholo súper alto, guapo y súper buen pedo que te acaba de llegar a hablar. Ah, oye, Karen. Cholo alto, guapo. ¿Qué cholo alto, guapo? Porque déjame decirte que estás demasiado ardiente, mucho más que mi salsa valentina. Y además, la neta, a ti no me gustaría robarte. Pero me gustaría robarte tu corazón. Damn. Adiós. Espérame, espérame. No he terminado de... Señas del Kevin José, Jainita. Que yo, dos en uno, tu corazón, toda la vida para este amor. Damn. Ven a bailar, Jainita. Bueno, Jaina, cuédate mucho. Te dejaré un taco, pero es mi única comida del día. Damn. Adiós, Jainas. Simón. Kevin José, hasta luego. Oigan, estoy haciendo un video, se llama Cholo ligando mujeres. Cholo, este... Está divertido. Es para YouTube. ¿Está bien si sale la reacción? Cuídense mucho. También pensé que estaba otro. Qué bien, Jainita. Cuídense mucho, adiós. Gracias.